Buenas tardes, me da mucho gusto que me den la oportunidad de mandar unos saludos hasta Reforma Chiapas para mi hermano Rodolfo, Rodito, ya estoy mejor, ahorita espero que me estés viendo papá, te quiero mucho papito, saludos a mi cuñada, saludos a Jaltenango, a mi nieta Karen, a mi hijo Héctor de Jesús, a toda la familia de mi compadre Abraham Ramírez. Dice que ya está, que ya está mejor, se va a poner mucho mejor bailando, la dejamos bailar señora, muchas gracias, ahorita voy a empezar a bailar con ustedes, vámonos con más música y con más baile desde el Parque de la Marimba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!